Música Ella es mi Dios, solo en un sueño Ella es un poema que es poeta, nunca escribió Y en la inmensión a los dos, tuvieron sus almas para la realidad A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Ella es como el mar, ella es como la luna Y en la noche de luna llena hace mi amor ¡Qué rico! A esta triste canción de amor 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 Ahora, esta triste canción de amor A este triste canción de amor ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ellos como los dos, ellos como la vieja Y los dioses les enseñaron a tocar ¡Arriba! ¡Vamos a ver si van los dos! ¡Vamos a ver si van los dos, ellos como la vieja ¡Vamos a ver si van los dos, ellos como la vieja! ¡Vamos a ver!